En este vídeo vamos a hablar de la candidatura de Messi al Balón de Oro 2021 y por otro lado empezaremos ya a informar sobre el próximo clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y del clásico del próximo domingo. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de los motivos que tiene Messi para volver a ganar, en este caso ya su séptimo Balón de Oro. El próximo 29 de noviembre se celebrará la gala del Balón de Oro y hay un claro favorito para conquistarlo en esta nueva edición. Leo Messi, el argentino, está en la pole position para ser galardonado como mejor futbolista del mundo del 2021. De ser así, Messi agrandaría aún más su leyenda conquistando su séptimo galardón más que ningún otro jugador en la historia del fútbol. Nuevamente, y como no podía ser de otra manera, Messi ha estado nominado entre los 30 finalistas al mayor galardón individual que se le puede otorgar a un futbolista. Salvo en 2018, el argentino siempre ha estado entre los tres jugadores más votados desde 2007. Este año no será una excepción. A continuación, repasamos los motivos por los que Messi merece ganar su séptimo Balón de Oro. Por un lado, fue el único título que conquistó la temporada pasada la Copa del Rey. Vestido como blaugrana, el 35 de su carrera con el Barça, Messi cerró la goleada contra el Athletic 04, anotando un doblete y conquistando el MVP de la final. Este doblete además le permitió situarse como máximo goleador histórico de las finales de la Copa del Rey con nueve goles. Una más que el histórico delantero Telmo Zarra, luego está la conquista de la Copa América, sin duda el título más celebrado por Messi en los últimos años. Tras quedarse con la miel en los labios, alcanzando la final de la Copa América en cuatro ocasiones y la del Mundial en una, el argentino pudo conquistar un gran título con la selección argentina. La Copa América de 2021 será recordada por todos los argentinos como un hito en la historia del país sudamericano. Messi dirigió al albiceleste durante todo el torneo, participando en nueve goles con su selección, cuatro tantos y cinco asistencias. De hecho, el 10 fue el máximo goleador del torneo, empatado con el colombiano Luis Fernando Aguilar, y fue escogido también como mejor jugador de la Copa América, recibiendo el Balón de Oro del Campeonato. Otro motivo fue la regularidad goleadora impactante. En lo que llevamos de 2021, ha anotado 40 goles, 28 con el Barça, 9 con la selección y 3 con el Paris Saint-Germain. Un registro que todavía podrá seguir engrosando hasta final de año, aunque el premio se entregará a finales de noviembre. El argentino con toda seguridad superará la barrera de los 40 goles, un hito que ha conseguido todos los años desde 2009, a excepción del año pasado, cuando anotó un total de 27 dianas. Es precisamente esa regularidad de cara puerta la que erige al argentino para muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Lo difícil no es llegar, es mantenerse, y él lo ha logrado. Otro motivo es el rendimiento individual y los éxitos colectivos, es el mérito diferencial del argentino. A lo largo de los últimos años sigue siendo el mejor de todos los tiempos y lo demuestra en el terreno individual y en el colectivo. Messi hace mejores a sus equipos y consigue que estos brillen y levanten títulos a final de temporada. Lo ha hecho con el Barça y este año lo ha logrado con la selección argentina. Por seguir ganando títulos importantes a sus 34 años, por seguir anotando goles decisivos, por seguir regalando asistencias inverosímiles a sus compañeros y por seguir manteniéndose en el Olimpo del Fútbol Mundial, Leo Messi merece ganar este Balón de Oro 2021. Por todo esto que no es poco, Messi es actualmente el máximo favorito para llevarse el Balón de Oro. Vamos a hablar ahora del Clásico del próximo domingo, y es que el partido estará marcado por las ausencias tanto del propio Leo Messi como de Sergio Ramos. Leo Messi y Sergio Ramos se estrenaron en un Clásico el 19 de noviembre de 2005 en el Santiago Bernabéu, en una gran noche para el equipo que dirigía el neerlandés Frank Rijkaard, que venció por 0-3 con un tanto del camerunés Samuel Eto'o y un doblete del brasileño Ronaldinho Gaucho. Desde entonces fueron un fijo en este gran partido del fútbol español. No estarán sin embargo por primera vez en 15 años en el que se disputa este domingo en la Ciudad Condal. En aquel estreno en el Clásico en 2005, ambos fueron titulares. Messi jugó los primeros 69 minutos y fue reemplazado por Andrés Iniesta. Ramos formó en el centro de la defensa junto a Iván Elguera. Los dos fueron creciendo y se convirtieron en referencia ineludible de sus equipos, que acabaron capitaneando y no solo por lucir el brazalete. Entre todas las competiciones, el argentino y el sevillano acabaron sumando 45 clásicos, tres más que otros históricos como Paco Gento, Manolo Sánchez y Xavi Hernández. Para Messi el Real Madrid fue una de sus víctimas favoritas y ante el que vivió buena parte de sus grandes momentos. El rosarino es el máximo goleador de los clásicos con 26 tantos, ocho más que Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. La despedida del duelo se produjo el pasado 10 de abril con derrota en el estadio Alfredo Di Stéfano. Ramos, un defensa con alma de delantero, logró cinco tantos, el último al transformar un penalti en la victoria en el Feudo Azugrana el 24 de octubre de 2020. Por entonces nadie pensaría que nunca volvería a disputar el Internacional Español, el clásico por antonomasia, los problemas físicos le apartaron del encuentro de la segunda vuelta en el Di Stéfano. Las veleidades del fútbol de la vida han apartado los dos estandartes de la gran rivalidad del fútbol español y les ha unido en el Parque de los Príncipes como parte del multimillonario proyecto del Paris Saint Germain donde el excapitán blanco aún no ha tenido la oportunidad de debutar por dicha contingencia médica. Su marcha podría dar la impresión de dejar huérfano al clásico por el impacto que siempre han supuesto Messi y Ramos. No obstante, se han perdido varios de estos duelos y aún y así el choque no ha perdido valor. Siempre ha ofrecido muchos actores también principales para concitar la atención del universo fútbol. Estadísticamente, debido a su ausencia, para el choque de este domingo se presentan nuevas referencias entre los que componen las plantillas actuales del Barça y Madrid. El francés Karim Benzema es el máximo artillero con 10 dianas y Sergio Busquets el que más clásicos ha disputado con 40, 3 más que Gerard Piqué y 4 más que el delantero galo. Y es que Benzema y Busquets van a ser los que lleven el brazalete de capitán en lugar de Messi y Ramos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!